Gracias, estoy en la Fundación Corazoncitos y ya voy a recibir a Jimena. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayunos. Hola, muchas gracias por venir y acercarse y podemos hacer la invitación al Megastron Off el próximo 23 de octubre. Eso te iba a preguntar, gracias a vos por el trabajo hermoso que haces. Contanos algún detalle más de esta gran jornada que se viene. Bueno, esta gran jornada es muy especial porque volvemos a la presencialidad. Los dos últimos años tuvimos que hacerlo a puertas cerradas en el Teatro Verano. Pero bueno, este próximo 23 de octubre en la explanada del Teatro Verano, a partir de 11 y media, los esperamos con un riquísimo Strobon Off hecho por el número uno, Aldo Cauterucho. ¡Qué nivel! Ahí va, que es amigo del canal. Así que, bueno, él junto a su equipo va a estar haciendo 6.000 porciones de Strobon Off, que va a estar para la venta a 300 pesos cada una. Así que ya tenés tu tupper, me voy a preguntar el mío. En realidad el tupper está incluido en los 300 pesos. Ah, bien el... O sea, la porción y te llevas el tupper y todavía colaborás. Colaborás. Mirá, mirá todo lo que haces. Colaborás con la fundación, te llevas el tupper, que es lo más este tupper. Sí, sí, ya lo vi. Después, y disfrutás de una hermosa jornada porque tenemos muchos entretenimientos, o sea, inflables para chicos, gente que pinta la cara, va a ir el Cuarteto del Amor, va a estar mimos, zancos, digo, todo lo que te puedas imaginar, el circo. O sea, la verdad que es una fiesta porque nosotros lo que hacemos es celebrar la vida. Entonces, así que los esperamos a todos a partir de once y media. Y el ticket lo podés comprar o en Tincantel, o si no, a través de la página web de la fundación. O ese mismo día lo compras ahí mismo en el Teatro de Verano. Está bueno, Jimena, también repasar y contar rápidamente qué es lo que hace y a quiénes ayuda la fundación. Bueno, nosotros somos una fundación en realidad de segundo nivel, que eso vale la pena la aclaración. Entonces, somos como un nexo, o sea, entre las familias y las instituciones de la salud. Lo que hacemos es, trabajamos muy fuertemente en el acompañamiento a esas familias, desde nosotros como papás, porque nosotros somos papás con chicos con cardiopatías. Bueno, algunos de los papás, hoy sus hijos no los acompañan, otros, como es mi caso, sí. Entonces, tenemos como distintas experiencias y podemos acompañarlos desde ese lugar. Pero además, contamos con apoyo, o sea, de profesionales en psicología, digo, para que puedan tener intervenciones dentro de la casita. Pagamos el alojamiento en la campana, en la Pelufo Higgins, aquellas familias del interior que no tengan dónde quedarse mientras que sus hijos están hospitalizados. Y un millón de cosas más. Y además, una de las cosas más importantes también que hacemos es la capacitación a los médicos. Nosotros, con lo recaudado, además de invertirlo en la casita de corazoncitos, invertimos en la inversión de esos médicos para que traigan las mejores prácticas aquí a Uruguay y que menos niños tengan que irse a operar el exterior. Eso lo hacemos de la mano de Roberto Canesa, que es también miembro de la fundación. Y bueno, vieron cómo es Roberto que levanta el tubo, nos arregla en el Hospital de Niños en Texas, en yo qué sé, en cualquier parte del mundo. Y ellos van allá a hacer sus entrenamientos. Vamos a repetir bien de nuevo la fecha, el horario y cómo tienen que hacer para el ticket. 23 de octubre, 11 y 30 horas, esplanada del Teatro de Verano. Ticket 300 pesos. ¿Con tupper? Con tupper incluido. Tupper no, con tenedor vamos a llamar porque tupper es una marca. Y lo podés adquirir en Ticantel a través de la página de la fundación o si no, en el propio Teatro de Verano el día del evento. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir la causa. Ojalá que sea un éxito la jornada. Y ojalá que salga el sol. Bueno, volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Gracias, Nadia. Beso grande. Va a ser un éxito, sin lugar a ninguna duda.